Hola gente, estoy al robo de nuevo, voy a estar comiendo. Realmente esto lo hago, es algo típico de la fiesta, siempre abro algo típico de algún país y lo como. Lo que pasa es que justo tuve resfriado, pero no fue COVID, justo antes de Navidad, la semana antes. Entonces como andaba resfriado no quería comer porque no lo iba a sentir el gusto. Pero esto es, mira, Tortuga, es como es esto, una torta del ron del Caribe. ¿Cómo se llama esto? De las islas, esto es tradicional, ellos lo comen mucho. Y es hecho en Jamaica. Bueno, ahí está el precio, $12.99, ahí he hecho en Tortuga RC, Jamaica Limited. Está en la 9-0 Retirement Crescent, Kingston 5, Jamaica West Indies. Así que es jamaiquino, dicen que, bueno, viene de un montón de sabores y dicen que todo que está zarpado, nunca lo probé. Justo me encontré uno y lo compré y veas, ahí tiene un montón de productos. Está, lo hacen con un ron añejo de 5 años, dice que está guardado 5 años y lo hace. Tiene, bueno, dice, los ingredientes tienen azúcar, harina enriquecida, huevos, leche en polvo, sal, después, bueno, un montón de conservantes. No, pero nada más, no, 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 no. Digo, conté, a ver, acá, acá. Tortuga contiene el ron, añejado, viste, en barriles de oak de madera por 5 años. Ah, no, sí. Después está, bueno, diferente, está flor de caña. Tortuga hay como 7, 8 diferentes, viste. Dice Wow, acá también los ingredientes Tiene flor de caña Bourbon Noe, se viste, un montón de cosas También tiene, acá está, mirá que está en la página de Facebook Para que lo vayas a ver Facebook Tortuga Rum Cakes, no sé si se puede ver bien Ahí está el nombre Dice que esto Una vez que dura 12 meses Pero lo podés, como ya esto Si lo guardás en la heladera, te puede durar toda la vida Si lo congelás Y 12 meses, es decir que lo abrís No tiene nada de olor Así que No, no se abre No se abre acá arriba Voy a abrir una cámara Pues también te viene envasado Al vacío Acá Vamos a ver cómo se abre Caridad garantizada Acá tiene toda la historia Reconecido como el souvenir número uno del Caribe Así que cuando vas al Caribe Compras uno Nunca fui al Caribe A la mano y mi viejo Así que le voy a decir que me traigan de otro sabor Si están buenos Dice Bueno, las tortugas, las tortas de rom Son originales de una receta familiar secreta De hace más de 100 años Dicen que Wow Dice que Bueno En la panadería donde la hace Hace más de 10.000 Tortas for D Son exportadas a todo el mundo Bueno Yo no tengo Acá dice Sugerencia de cómo se ha hervido Bueno, acá dice Al rom de Five years Ahí Pero dice Como ya esto Dice que Calentarlo en el microondas Y comerlo con helado de vainilla Si no ponerle azúcar impalpable Y comerlo con Con Frutas frescas Si no también Y si no comerla con frutas tropicales Como el kiwi La frutilla Y las raspberry Las moras Que que son Y si no Servirlo caliente Con Como ya esto Con helado Y tirarle roma arriba Como había muchos Muchos modelos Muchas clases No sabía Modelo Quería saber Pero este si es el que trae las nueces arriba Ya lo puedes ver Como por ahora conmigo Es re chiquito Está envasado herméticamente Este no se huele a nada Por eso dice que Se mantiene mucho tiempo Y después dice Si lo guarda en la arena Pero vamos a lo divertido Que es A ver Tiene galleta Bueno Sabor a rom Olor a rom Pero más que eso Tiene Viste los fundín de pan Que los fundincitos Que venden en Argentina Los gergalos Que vienen como De chocolate Los marmolotes Tiene el mismo olor Es medio húmedo Que tiene el rom Y viene esponjosa A ver Acá está Que te lo puedo Mostrar en la torre En un plato Este quedó con un platito No Bueno Así que vamos a abrirlo Es bien esponjoso Bien suavecito Lo puedes ver Pero Vamos a lo nuestro Uy se le hace todo Está bien bueno Bien esponjoso Bien rico Si te lo hace en la boca La verdad Que lo recomiendo Tiene primero Lo comés Que comés Tiene sabor a budil Y después te pega el rom Aunque no Te deja un poco De sabor a rom En la boca Está bueno La verdad Que Como yo No pensé Que iba Estar tan bueno A ver ¿Viste que contiene? Ahí me puedes Empezar Lo mismo Que contiene La mitad De 1% De alcohol O sea 0.5% De alcohol Pero tiene el saborcito Boludo Tiene Está muy bueno Pues no es así como Yo he tomado Comido Los De rom Esos que son Viste como una Así que hacen En una panadería francesa Que voy yo Que eso sí Que vos lo comés Y se le chorrea El rom Y ¿Cómo se llama esto? Y es tan bueno Pero es como Tomar rom Hay tanto el rom Que le quita el sabor Y no se le pega Tanto A la comida Pero este Está bonito Porque Tiene el sabor A la torta Pero Después te pega El poquito El sabor Al rom Mira como el otro Bueno el otro Lugar donde yo compro Vos lo tocas Y sale rom Viste Y es tan bueno Pero Pues yo lo he probado Un poquito Que nada más Le ponen como un almíbar O le ponen un poco Y es tan bueno Pero este la verdad Que Es la cantidad justa La verdad muchachos Si van al caribe Les recomiendo Las tortugas Muy bueno Es difícil De ser el sabor Porque es una mezcla De budín Pero cuando come Las nueces Le da Como más crocante Y un sabor Más seco Y el rom Está Perfecto No tiene mucho Entonces Como que Lo ayuda No es como que Una cosa Tapa la otra Que vos decías Todo esto Es todo el otro Luego me decís Bueno Le me esquinaron El rom O le me esquinaron El sabor a la torta Pero no es Todo está Perfecto La verdad Que los jamequinos Son conocidas Aparte Aparte De Lo que todos Ya sabemos Son muy buen Fue conocido Por hacer La torta El rom Muchachos Así que se los recomiendo Así que espero Que les haya gustado el video Y bueno Feliz navidad Ya pasó Así que año nuevo Pues va a ser Ante año nuevo Que salga esto Que ahora aprovecho Esto mejor Así que gente Nos vemos En los próximos videos Chao Así que se va a ser